En el marco del 35 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación, autoridades de esta institución entregarán la medalla a Pedro Araos Palacio a los compañeros miembros de la Dirección General de Bomberos que participaron en el rescate de 22 mineros artesanales que quedaron sosterrados en agosto de este año en el Cerro El Comal ubicado en el municipio de Bonanza. Esa orden tiene una connotación única, solo se da una vez. La medalla 35 aniversario se da a todo fundador, o sea, 35 años de servicio. Pero esta orden sí tiene una connotación muy especial porque solo se da una vez. Entonces esto se le da a compañeros que por su trabajo, por su actividad permanente, pero además por su consistencia política, haya que reconocerle que en los 35 años ha estado trabajando en función del pueblo nicaragüense. Como parte de la jornada de celebración se contemplan exposiciones del trabajo que realizan las diferentes instituciones de nuestro país, incluyendo los esfuerzos técnicos y tácticas que se realizan en el sistema penitenciario. ¡Gracias!